Bueno, no puede faltar un segmento literario por estos días y menos aquí en GPS. Así que lo abrimos con Juan Esteban, lo continuamos con Gloria. Aquí está el arte de lo inesperado. Hola, ¿cómo están? Yo, Juan. Pues como esto es el arte de lo inesperado, hoy me voy a desmarcar, como decimos en el fútbol de la literatura, aunque no tanto, Yamit. Este año es el bicentenario, el año 16, del asesinato o de la ejecución, mejor, entre otros, del sabio Francisco José de Caldas, que fue un prócer de la independencia, una gran figura de ese momento efervescente cuando el imperio español se estaba rompiendo y cuando surgieron las repúblicas latinoamericanas, hispanoamericanas, y entonces su vida representa como una contradicción y una tragedia porque asociamos siempre a los próceres con la idea de que ellos trajeron la libertad, una vocación revolucionaria. Y en el caso de Caldas eso fue cierto, pero su verdadera pasión era sobre todo la ciencia y por cuenta de la ciencia él termina metido casi de carambola en la política y termina en la revolución y por cuenta de la revolución Pablo Morillo, el pacificador, lo ejecuta de una forma terrible porque en algún momento alguien le dijo, este tipo es un sabio, este señor es una figura muy importante, no lo mate. Y Morillo dijo, España no necesita de sabios. Juan Esteban, desde su opinión, ¿quién es la persona que mejor ha documentado o ha escrito sobre Caldas? Bueno, sobre Caldas hay una biografía que a mí me gusta que es de Jaime Paredes Pardo, a la antigua. Alfredo Bateman escribió un texto también sobre Caldas. Hay una novela, incluso una novela histórica, pero a mí me encanta Renan Silva, el historiador que se ha ocupado, no de Caldas, pero sí de los ilustrados de la Nueva Granada y de esa contradicción de la que yo hablaba ahorita. Entonces, Renan Silva a mí me parece un excelente autor que se encontrará en la feria, por supuesto. Muy bien, Juan, muchas gracias. Vamos de Caldas al holocausto con Gloria Pinilla. Pues sí, Yamit, Luisa, Juan Esteban, ¿por qué hablar del holocausto? Porque estamos aprovechando la visita en este marco de la feria de Nanette Blitz, una mujer que compartió con Ana Frank. Ana Frank, que la literatura y el cine, pues la ha colocado como una de las mujeres frente a la resistencia, digamos, del nazismo. Estas dos mujeres compartieron la vida mientras estuvieron juntas, estudiando en los colegios en Amsterdam, colegios especiales para judíos, pero también compartieron la muerte, cuando en el campo de concentración de Bergen Belsen se encuentra Nanette con Ana Frank. Y ese relato, digamos, de esas dos amigas que compartieron la vida y la muerte es lo que nos va a contar y lo que nos contó Nanette en esa entrevista. Es muy difícil como el ser humano tiene un lado tan cruel y no se sienta ni un poco culpable por eso, por aquello que hizo. Ella es Nanette Blitz, holandesa de origen judío, sobreviviente del campo de concentración Bergen Belsen, llamado el campo del horror, donde 10.000 cuerpos sin enterrar fueron encontrados y 13.000 más murieron desde entonces, todos ellos víctimas de la política de exterminio alemán. En su libro, Sobreviví al holocausto, escrito a sus 86 años, Nanette nos deja el relato de un horror. Yo quiero básicamente mostrar en el libro cómo se reconstruye después de todo, cómo se hace la vida de nuevo. Y la manera como reconstruyó su vida, juntando sus pedazos después de la guerra, no fue olvidando. Nanette recuerda para poder vivir, porque olvidar, dice ella, es morir y de paso perder a su familia. Al campo de concentración de Bergen Belsen, llegó cuando apenas tenía 14 años, con sus padres y un hermano. Ninguno de ellos sobrevivió. El campo de concentración era un lugar de luto para la vida a cada instante, porque uno no sabe qué va a pasar, cómo se vive con la muerte, día y noche. Básicamente es una lucha para mantenerse vivo, porque no se sabía de un momento a otro qué podía suceder. Usted andaba entre miles, pilas y pilas de cuerpos. Yo tenía un presentimiento cuándo sería mi ocasión. Bergen Belsen no era un campo de exterminio. Exterminaron, sí, a través de formas. Los presos adelgazaron y cuando llegó el tifu no tenían resistencia y murieron. Y presa de la epidemia del tifu, fue como Nanette se reencontró con su amiga del colegio, Ana Frank, quien no sobrevivió a la guerra, aunque su historia sí. Tenían cerca de 15 años cuando Nanette le dio el último abrazo a Ana, quien murió un mes antes de ser liberado del campo. Ahí nos encontramos, completamente acabada. Completamente acabada. Ana estaba temblando de frío, envuelta en un abrigo, porque no aguantaba más la ropa llena de piogos. Ana estaba muy delgada, un esqueleto. Las dos éramos un esqueleto. El diario de Ana Frank, uno de los libros más traducidos en el mundo, cumplió el sueño de Ana, de convertirse en una escritora. Ahí Ana me cuenta que continuó escribiendo un diario, y que quería usar ese escrito para publicar un libro después de la guerra. Para que sus hijos, nietos y bisnietos pudieran entender lo incomprensible, Nanette hizo un museo en su casa con cada uno de los rastros del horror. Los pasaportes sellados, las cartas, la estrella de la ignominia y la identificación. Todo está registrado en su mente ya de 87 años, para que nadie olvide lo que sucedió, y se pueda, desde el respeto y la tolerancia, salvar la deuda de una de las mayores vergüenzas de la humanidad. Para que se sepa lo que pasó, un millón y quinientos mil niños fueron muertos. Yo hablo en nombre de todos ellos. Yo sobreviví por algo y tengo el deber de hablar. Por acaso, tengo el deber de hablar. Gloria, qué placer poder haber entrevistado a esta mujer. Y digamos que ha pasado mucho tiempo, pero todavía hay tristeza, nostalgia en esta mujer. Sí, obviamente, digamos, una tragedia de las magnitudes de lo que fue el holocausto ha sido, digamos, su intención en sus libros, en sus conferencias, en sus charlas, porque, de todos modos, Juan Esteban fueron seis millones de personas que murieron, digamos, en esa tragedia. Un millón y medio de ellas fueron niños. Muy bien, muchas gracias, Fili. Con mucho gusto. Ya regresamos.